Y en el marco de la semana de la aplicación y reflexión sobre las reglas mínimas de los privados de libertad, las cuales fueron dictadas por las Naciones Unidas en 1955 y actualizadas en 2015, la Dirección General de Centros Penales realiza una serie de actividades, entre ellas el lanzamiento de una campaña denominada Nelson Mandela, que busca recolectar libros para crear bibliotecas en los diferentes centros de reclusión. Ustedes saben que en el marco de esta semana estamos desarrollando una campaña a la cual le pusimos un libro para la libertad, inspirados en Nelson Mandela. Quiero agradecer a todas aquellas personas, a las instituciones y a las organizaciones que se están acercando a los diferentes centros penales del país y a las áreas administrativas de la dirección, donando un libro para la libertad. El día de ayer la Unidad Técnica Ejecutiva nos hacía una donación de mil textos. ¡Gracias! ¡Gracias!